Un texto que se encuentra en Hebreos 12 y 14, un versículo donde quizá es fuerte para hacerlo porque quizás no todos buscamos, quizás no todos estamos dispuestos, pero por la ayuda de Dios lo vamos a poder. Dice la palabra de Dios, seguir la paz con todos, no solo con uno, y la santidad porque sin la cual, o sea sin ella, nadie verá al Señor. O sea si no seguimos eso no vamos a ver al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Voy a dejar aquí el que le sigue, bendito Dios. Y Jehová va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. De Otormonios 31.8. Dios los bendiga. Porque de tal manera amó Dios a mano, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. San Juan 3.16. Dios los bendiga hermanos. Amén. Mi versículo se encuentra en Apocalipsis 2.26 que dice Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le dará autoridad sobre las naciones. Amén. Dios los bendiga hermanos. Amén. Mi versículo se encuentra en Apocalipsis 3.3. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas llegaré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios los bendiga hermanos. Dios los bendiga hermanos. ¿Cuándo están besosos? Señor este versículo se encuentra en Apocalipsis 5.16 dice la palabra del Señor. honra a tu padre y a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y Jehová está contigo en la tierra que te da. Amén. Amén. Dios los bendiga hermanos. honrarás el rostro del anciano y al Señor tu Dios temerás. Jehová, Jehová, Levítico 19.32. Amén. 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 Mi texto se encuentra en Isaías 61. uno, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En el capítulo 1-6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra de nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Buenos días hermanos, yo les digo una vez más, mi versículo se encuentra en Deuteronomio 5.17, no matarás. Buenos días hermanos, mi versículo se encuentra en Deuteronomio 5.19 y dice, no hurtarás. Gracias. Gracias.